Con la instrucción del señor Secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra y de la licenciada Laura Talamantes, subsecretaria de Reinserción Social, estamos dando cumplimiento a la instrucción de reubicar a un total de 14 personas privadas de la libertad que teníamos recluidos todavía aquí en la cárcel distrital de Mestitlán, Hidalgo. Por esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el año pasado, prácticamente cuando tomó posesión la nueva administración del gobernador, de nuestro gobernador, licenciado Omar Fayad Meneses, notificó una recomendación general a todos aquellos estados que aún todavía tenían cárceles distritales. Como es el caso aquí en el estado, nosotros cuando tomamos esta responsabilidad teníamos aproximadamente 360 personas privadas de la libertad recluidas en cinco cárceles distritales. El día de hoy es la segunda cárcel distrital en donde hacemos todos los traslados y el que hoy las personas privadas de la libertad estuvieran aquí recluidas era un tema ya serio y que afortunadamente se da este paso, un gran logro para lo que el sistema penitenciario hoy por hoy tiene que brindarle a las personas privadas de la libertad. Hidalgo Seguro Hidalgo, crece contigo